y terminando tarde de la noche conversando, y se fue dando esta conversación y sin que apuntáramos las cosas, y era fantástico encontrar de pronto para mí una suerte de espejo, que no era idéntico, no era yo, era similar y poder compartir estos momentos que uno cuando rompe con una fe porque el marxismo y el leninismo es una fe religiosa en el fondo, de tipo religioso cuando uno rompe con eso, pasa por etapas que también Mauricio pasó y este es un momento de la soledad, un momento de la duda, en un momento te preguntas ¿soy traidor o no? ¿debía haber seguido con esto pese a todo? ¿qué significa? ¿qué hago ahora en mi vida? ¿dónde están las respuestas? porque aquella filosofía, ideología marxista, leninista, el partido comunista te entrega respuestas para todo, si tú no escuchas a ellos, cuando yo fui conmigo todos pensaban al menos igual, muy ordenados, muy disciplinados que es incluso lo que se celebra en el partido comunista porque es un pensamiento muy homogéneo y que se ha jerarquizado y por lo tanto tú tienes la respuesta para todo la vida es más fácil sabes qué tipo de relación, no puedes tener una polona que sea de derecha cómo debe ser Chile, cómo fue la historia de Chile qué son los más importantes dirigentes en Chile todo eso está para ti escrito y de ahí no te sale y de pronto dar el salto, romper con eso y te das el salto hacia un mundo donde no hay respuesta donde tú mismo tienes que buscarla donde tú mismo tienes que hacer las preguntas y buscar respuestas y además en el caso mío que yo rompo dentro de un país comunista donde no hay libros a los cuales yo pueda recurrir para decir a ver, ¿qué otros tipos han escrito algo sobre esto? no podía conocer a Semprún, no podía conocer a Hayek, no podía conocer a Isaiah Berlin es duro y por eso fue tan importante reunirme con Mauricio en ese parrón de Olmue, en la Quinta Región, en el verano echar una mirada hacia nuestro pasado parrón que tienes el honor de conocer tú porque nosotros los demás de la provincia no te han invitado no, están todos invitados y el parrón de Marín no lo han invitado nunca y los pasados de Roberto tampoco tampoco hemos conocido la mano pero él tampoco ha conocido mi casa porque se lleva viajando nomás pero una última cosa porque el parrón fue maravilloso para hablar del pasado pero no quedarse anclado en el pasado para hablar del Chile de hoy y del Chile con que soñamos porque eso es lo importante ¿qué podemos sacar de ese pasado? ¿qué dice ese pasado a gente joven hoy? y a nuestra generación hoy pero también ¿qué es hoy Chile? ¿cuáles son sus riesgos? ¿sus esperanzas? ¿y cuál es el Chile que soñamos? todo eso bajo el parrón Mauricio yo no he leído entero el libro pero he leído libros de ustedes y ojé un poco el libro en el avión y más o menos sé lo que ahí dice y aparentemente pareciera ser que Chile esto ustedes lo vivieron hace 40 años atrás su proceso lo vivieron hace 40 años atrás y cuando uno empieza a mirar el libro empieza a ver que en Chile hay varias señales que se parecen hacia algo de hace 40 años atrás de repente hay gente que nos trata de campaña del terror dice mira Chile no tiene nada que ver con Venezuela no tiene nada que ver con Cuba ustedes están haciendo campaña del terror hasta de sediciosos hasta un parlamentario dijo que nos debían meter presos a nosotros porque estábamos prendiendo señales de alerta que Chile había cambiado su rumbo exitoso de estos últimos 20 años y nos estaban llevando una cosa parecida a esos países que no queremos para Chile y también mirando por el espejo retrovisor en el fondo entonces ¿cuál es tu visión? ¿tú estás preocupado por las señales que hay en Chile o tú crees que simplemente Chile se reacomodó el eje un poquito más hacia el centro un poquito más hacia una social democracia o tú le ves reales peligros a lo que está pasando con los cambios que están ocurriendo en Chile que vayamos a eso que ustedes soñaron y que después se dieron cuenta que era de mentira era falso no servía para los países mira nosotros estamos muy preocupados una de las bases de la conversación que tuvimos es una preocupación común por lo que tú dices sentimos que hay síntomas que nos recuerdan una enfermedad pasada grave cuando la gente dice no pero es que no Chile es distinto no va a pasar que no es Venezuela si tú el año 63 o 62 le hubieses dicho a un chileno dentro de 10 años vamos a estar destruyéndonos mutuamente la sociedad va a estar hecha a tira vamos a estar en una guerra civil mental y llegarán generales a la moneda te habrían dicho tú estás loco campaña del terror exagerando no las cosas se pueden desarrollar así cuando hay chicos que salen a decir lo que dijeron los hijos del Che Guevara cuando hay un gobierno que se empeña no en buscar los consensos sino en abrir la incertidumbre y el disenso que lleva al conflicto cuando uno ve que en Chile se enrarece el clima cuando además perjudica directamente a la gente porque caen las inversiones porque perdemos el dinamismo uno dice no puede ser que tropecemos con la misma piedra dos veces podrá tener forma un poquito distinta pero es un tropezón que no debemos volver a dar entonces el libro quiere contar una historia que se ha contado muy mal que se ha adulterado una historia que olvida como Chile se autodestruyó en un tiempo porque justamente quiere dar una plataforma para personas que siguen planteando que la lucha de clases la lucha entre chilenos es lo que hay que llevar adelante y todo el mensaje nuestro es que si una sociedad se divide si tú ves como enemigo al chileno del frente si estás dispuesto un día a matarlo porque es momio porque es de aquí porque es de allá porque es comunista este país va a volver a pasar cosas tristes y claro cómo nos vamos a quedar así tranquilos cuando ya sabemos lo que pasó cuando vivimos la experiencia cuando fuimos parte de ello y creemos además un poco antes de la conversación habíamos estado en distintos foros entre otras cosas con mucha gente joven que nos pedía este relato y nos pedía esta reflexión y nos preguntaba qué nos pasa que estamos volviendo allá así que teníamos ese elemento muy importante del libro mirar hacia adelante el Chile de hoy qué le está pasando porque un país tan exitoso de repente empieza a decir tenemos que hacerlo todo de nuevo porque surge una juventud en el 2011 la más privilegiada de la historia de Chile es que nunca han habido chilenos que han vivido tan bien como esos jóvenes que nacieron en el 91 o el 92 y que de pronto dicen el modelo hay que cambiarlo todo hay que destruirlo todo eso requiere una reflexión como la que estamos a hacer yo me imagino tenemos que ir a la pausa pero yo me imagino que usted debe ser el 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 foco de muchos ataques porque precisamente estas ideologías tan radicalizadas como las que ustedes abrazaron en su juventud tienen otra característica que son bastante intolerantes o sea no toleran y por último por ejemplo si yo hablo mal del comunismo y yo digo miren a mí no me gusta por esto y por esto el comunismo o la sociedad de esta forma por último a mí tienen elementos para criticarme es que vos soy un facho soy un lamebota soy un ranquí soy un acá pero en el caso de ustedes ustedes abrazaron esa ideología entonces debe ser ustedes deben ser más odiados que yo a la vuelta de las noticias quiero preguntarle qué costo han tenido que pagar también porque me imagino que deben ser considerados como traidores porque se dieron cuenta de esto vamos a la pausa noticiosa y seguimos conversando con Roberto Ampuero Mauricio Roja y seguimos con el concurso diga por lo menos algún oficio que han tenido cada uno de nuestros invitados en el día de hoy escribiéndonos a conectados a arroba radioagricultura.cl o al twitter arroba checho irane pausa noticiosa y regresamos